Ahora vuelve a decirme que me quiere, que sin mi esta que muere Que no hay otra como yo, no lo niego, todavía no lo quiero Pero no puedo evitarlo, no perdono su traición Dame de beber, para olvidarme de él Yo quiero bailar, la noche es pa' disfrutar Dame de beber, para olvidarme de él Yo quiero bailar, el verano es pa' festejar Y la vida sigue, yo decido mi camino No es momento de tristeza, hay que mirar siempre pa' delante Y vivo, disfruto con mis amigos Comparto becos momentos, sonrisas, paseos, sol y playa Y sigo, te invito a gozar conmigo No hay tiempo para tormentas, verano en mi corazón Y lo bailo y lo muevo Ha llegado el verano en mi corazón Y lo bailo y lo muevo Ha llegado el verano en mi corazón Ahora vuelve a decirme que me quiere, que sin mi esta que muere Que no hay otra como yo No lo niego, todavía yo lo quiero Pero no puedo evitarlo, no perdono su traición Dame de beber, para olvidarme de él Yo quiero bailar, la noche es pa' disfrutar Dame de beber, para olvidarme de él Yo quiero bailar, el verano es pa' festejar Y lo bailo y lo muevo Ha llegado el verano en mi corazón Y lo bailo y lo muevo Ha llegado el verano en mi corazón Es verano Y tú lo sabes Y tú logramos ¿Qué es lo que me puedes ver? ¿Qué es lo que me dice? Gracias.